Mira como me mira, mira como me tienta, mira como lo hace, se pone lista y se suelta Mira como me mira, mira como me tienta, ella lo que quiere es que... Bum, bum, tra-ca-tra-gata, bum, tra-ca-tra-cata, bum, tra-ca-tra-gata, bum, tra-ca-tra-gata, bum, tra-ca-tra-gata, bum, tra-ca-tra-gata Pensaban que este era un juego, una nueva amenaza Dice a brillante, toda una coqueta, si tu te dejas ella hasta que te lleva Le gusta bailar canciones de plan B, también de Don Omar y también del JC Tran, tranquila, ella es una quila, mata, seduce con sus cercatos Toda una maquinaria sexual, se sabe mover, mírala, ella va Le voy a soltar al extremo, duro, pesado, adhesivo, a ver si capea Siento su mirada, anda, voltea, pa' que yo te vea, pa' tener contacto Hagamos un trato, solo en la noche para darle hasta abajo Para darle hasta abajo Y dale con flow pa' que siente el dembo Y dale con flow pa' que siente el tempo Y dale con flow pa' que siente el dembo Y dale con flow pa' que siente el temblo Mira cómo me mira, mira cómo me tienta Mira cómo lo hace, poneliza y se suelta Mira cómo me mira, mira cómo me tienta Ella lo que quiere es que... BUM BUM TRACATRACATA mira como no lo hace tú no sé si suelta ella lo que quiere es ¡Y hey! Are they Me baila sexual, me baila violento, le gusta que le de a los violentos Tú sabes que está bien puesta para eso y yo no tengo ningún problema Y dale mami no pares, dale no te detengas, sigue mi ritmo, sigue mi canto que yo te traigo Y dale mami no pares, dale no te detengas, sigue mi ritmo, sigue mi canto que yo te traigo Un poco candente, explosivo, así es como se hace, así es que lo hago Música para tus oídos, medicina para el cuerpo y un lado para el otro como el hito para brisa Siente el flow, siente como aterriza, acelera, acelera que se ve el movimiento Contagioso, pegajoso, fabuloso, escandaloso, mami no me compares con ningún rompestoso Rompe bocinas que cuando voy pasando todas me miran por mi floma, leaste reguetonero Vente chiquita, que te traigo lo bueno Mira como me mira, mira como me tienta, mira como lo hace con el hita y se suelta Mira como me mira, mira como me tienta, ella lo que quiere es Bum, bum, traca, 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 Ha! Ha! Ha!